¿Por qué se llama María? ¿Por qué tenía otro rol? Y me dijo chino, chivito, llévame a ver al doctor Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo chino, chivito, llévame a ver al doctor Entonces salí con el ron, apenas el especialista Para que mi mujer la curara toda presa Ella entró en el consultorio y yo fuera me quedé La una, las dos, las tres Y mi mujer no sabía, entonces pensé Que algo en la boca sabía Cuando alguien me atocó A preguntarle de caso me dijo así No se asuste mi papá Que va muy grave la cosa Su mujer está Y mira cómo baila Y mira cómo canta Y mira cómo baila Y mira cómo baila Eso encima Y mira cómo baila Y mira quién ¡Gracias! 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 ¡Gracias!